Cientos de manifestantes libaneses y palestinos refugiados de los campamentos aquí en Beirut han venido hasta las inmediaciones de la Embajada de Francia que está bajo fuertes medidas de seguridad para protestar contra las políticas de Manuel Macron en la guerra entre Israel y Hamas. Para Macron, la milicia palestina Hamas es una organización terrorista como para el resto de países de la Unión Europea y ha pedido que se vuelva a relanzar una coalición internacional para luchar contra Hamas. Esto la coloca en una posición igual que Estados Unidos que es pro-israelí. Es por eso que han sido atacadas en varias ocasiones las embajadas de estos dos países. Por otro lado, en la frontera del sur del Líbano ha habido un cambio de las tácticas militares de Hezbollah y de las fuerzas israelíes. Ya no se están atacando únicamente posiciones militares a ambos lados de la frontera sino que los cohetes y los misiles han alcanzado zonas residenciales incluso casas que estaban vacías. Hasta el momento no ha habido ninguna baja civil ya que todas las poblaciones cerca de la frontera en ambos lados han sido totalmente evacuadas.